...y muchas de las tecnologías de los aviones estraguladas de fantasmas, todo el proyecto que se va a existir norteamericano, ha sido extraído en esa manera. Y me imagino que con computadoras nuestras, etc. Claro, los chips y muchas de las cosas. O sea, si no lo aprecian, perdón, ya la tecnología terrestre o la capacidad humana. Algunas cosas sí han sido incorporadas en las cosas que han sido recibidas o asociadas. Entonces, reitero, o sea, hay naves que no vienen con buenas intenciones. Ustedes entran a YouTube y buscan el video, el año Discovery, Transbordador Espacial Discovery, 1991. Y van a ver ustedes cómo se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrar al planeta y otros siete objetos que le cierran el paso y obligan a que este objeto salga, o sea, se marche a gran velocidad. ¿NASA Shuttle Discovery? Así es, así es. O sea, esa nave trata de entrar en su planeta y otras siete le cierran el paso y le obligan a marcharse por donde han venido. O sea, o sea, se cumple lo que dice la Biblia. Hay gran violencia en los cielos. Allá arriba están agarrando tortazos. O sea, ¿por qué? Porque no somos la oveja negra del universo. Somos una cinta del universo. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conocerle a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. ¿Por qué vienen ellos, todos ellos aquí? Porque saben que nosotros podemos, de alguna manera, cambiar ya el orden universal. Y esto tiene que ver también mucho con lo del 2012. O sea, que en el 2012 no viene el fin del mundo. Lo que viene simplemente es un final de ciclo. Un fin del mundo conocido. Así es. O sea, el problema es la crisis final del sistema. ¿Ya? Y que va a traer consigo realmente una gran transformación para bien de la humanidad. Los mayas ya lo habían profetizado. Anticipaban que este final de ciclo iba a venir acompañado con una radiación extraordinaria procedente del centro de la galaxia, la energía de la luz violenta. Los extraterrestres hace 37 años atrás nos habían hablado de las emanaciones de energía del sol central de la galaxia, el sol central, el sol manásico, la energía de la luz violenta. El año pasado, en el mes de noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi descubría unas emanaciones de luz violenta del centro de la galaxia que tiene más de 25.000 años de luz de diámetro. O sea, hace casi más de 25.000 años que está siendo emanada esa energía desde el centro de la galaxia. Y de eso nos lo habían hablado hace 37 años y de eso hablaron mayas hace más de 1.500 años atrás. Así es. Estos cambios de frecuencia que ya científicamente está demostrado, esta historia de la destrucción del planeta que está ahora en el cinturón de asteroides. Sí, o sea, el TIR, Mayona o Malle. Tiene varios nombres, TIR, Mayona o Malle. ¿Crees que esto es parte de la historia? Naturalmente que sí. O sea, hace ya muchos años atrás, o sea, en 1987, o sea, 1986, 1987, empecé a tener la oportunidad de experiencias reiteradas de ser invitado al interior de una nave extraterrestre. La nave apareció en el desierto a raíz de mensajes psicográficos que canalizó mi esposa, la marismita, con la que tenemos ya 34 años de casado, con 7 años novios. Es el mejor amigo que yo tengo. ¿Hijos cuántos? Tenemos dos hijas maravillosas. Una es ingeniero en sistemas y la otra es licenciada en ciencias de la comunicación. Ah, mi colega. Y ya son trabajadoras, o sea, trabajan ellas en sus profesiones, gracias a Dios. Entonces, mi esposa, en el año 86, recibió la comunicación donde me invitaban a ellos a subir a la interior de la nave por primera física. Entonces, fui al desierto, estuve en compañía de otras personas, aparecía detrás de los héroes un hombre de luminoso que pasó encima nuestro, donde estaba marchando la zona de luz que cayó de forma oblicuosa.